VIDEA NOTICIAS INFORMA Hoy se llevó a cabo la graduación de los alumnos de secundaria del Colegio Juana de Asbaje El sentimiento de satisfacción que nos embarga porque la tarea ha sido superada y un nuevo objetivo los espera Señoritas y jóvenes que hoy ingresan de este nivel educativo Sabemos que a partir de ahora están dispuestos a superarse el beneficio personal, de su familia y del entorno social en el que se desencuenten Que ha nacido en ustedes la aspiración para adquirir lo que toda persona de bien desea La honestidad, la justicia, el amor a la familia y a la patria El respeto a las instituciones, los buenos principios, la libertad y la dignidad Que como toda persona de bien se merece El día de hoy reciban una felicitación, un fuerte abrazo y un gran reconocimiento a esta gran labor realizada Por todos los que colaboran en esta gran institución educativa Por parte del Consejo Técnico Escolar de la Zona 09 Con los buenos deseos de la doctora Rebeca Reyes Archulia Inspectora General de esta zona Pido respetuosamente a todos los presentes ponerse de pie Para hacer oficial esta clausura de fin de curso A nombre de la Secretaría de Educación Pública De la Secretaría de Educación en el Estado De la Subsecretaría de Educación Básica De la Subdirección de Escuelas Secundarias Generales y Particulares Siendo las 11 horas con 14 minutos Del día 6 de julio del 2017 Declaro oficialmente clausurados los trabajos y actividades Del ciclo escolar 2016-2017 De este emblemático y tradicional colegio Juana de Azbaje De esta bella y hermosa ciudad De la piedad de Cabanas, Michoacán Enhorabuena y que el cielo los colme de bendiciones Muchas gracias ¡Aplausos! 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 Atenta invitación a asistir a la conferencia Previene hoy para que mañana no sea tarde Cuídate, explórate y ámate Esta conferencia nació de que De que en este módulo tengo muy mala respuesta De la población femenina Casi no vienen conmigo Les da vergüenza, no tienen tiempo Muchos pretextos Y pues decidí hacer una encuesta La encuesta me arrojó datos muy negativos Que no se saben explorar Que no saben todos los síntomas de un posible cáncer Que no conocen los métodos de prevención Entonces decidí hacer esta conferencia La conferencia es sobre el proyecto que se llama Previene hoy para que mañana no sea tarde Cuídate, explórate y ámate Esta conferencia es para Mi objetivo de esta conferencia Es cultivar el buen hábito De la autoexploración mamaria Y prevenir el cáncer La actividad que se estará realizando Es la exploración de mamas Se va a capacitar a todas las mujeres Cómo explorarse en los pechos Cómo identificar los signos de alarma Va a ser en la Casa Pastoral El día 12 de julio A las 5.30 de la tarde Es totalmente gratuita También va a estar como ponente El doctor Mario Alberto Baez Vargas Que es ginecólogo con especialidad en oncología Como yo lo he señalado Pues nada más octubre es el mes rosa El mes contra la prevención del cáncer de mamas Son acciones que hemos realizado a lo largo de todo el año Damos las atenciones todo el año A través de la enfermera Que hace las exploraciones clínicas Si ella determina Que hay alguna afectación O algo anormal En la mamá de la mujer Las canalizamos directamente al hospital regional Para que les realicen las mastografías Una de esas acciones pues importantes Es una Dentro de la prevención que buscamos O que la mujer O que las mujeres ya se Se cuiden a ellas mismas Viene esta conferencia Que se llama Así previene hoy para que mañana no sea tarde Cuídate, explórate, llámate La cual se llevará a cabo pues el día 12 de julio A las 5.30 en lo que es el auditorio de la Casa Pastoral A lo cual pues están cordialmente invitadas Todas las mujeres Este Ahora sí que No hay edad O sea todas tenemos una mamá, una hermana, una tía Generalmente pues si el cuidado y la prevención Va de los 18 a los 65 años De estar enfocado digamos en esa edad Porque es donde ya empiezan a darse los casos más claros Pero tenemos casos de adolescentes 13, 14 años Que son casos excepcionales Pero que realmente ya Ya han Se han detectado alguna normalidad Entonces ahorita pues buscamos eso La prevención Y no nada más en un solo mes Sino todo el año como te digo Entonces están cordialmente invitados Y ojalá puedan acompañarnos Nada más mujeres O sea también hombres Porque vuelvo a repetir Todos tenemos una hermana Este Como hombres Tienen una esposa Tienen una mamá Tienen hermanas Tienen hijas Entonces es crear conciencia En 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 todas las personas Pues para que se cuiden El director de educación Nos habla acerca de las próximas obras Que están por inaugurarse De algunas escuelas Está por ahí pendiente Para el 6 de julio La inauguración del Telebachillerato Del Algodonal Que es algo muy importante Que la comunidad Ahí estaba solicitando Toda esa región Estaban con esa situación De carencia De un telebachillerato Se va a inaugurar El Telebachillerato Del Algodonal El 6 de julio A las 11 y media Toda la comunidad Está muy contenta Y están A la espera De hacer este evento Realmente Muy bueno Y muy importante Para esa comunidad También tenemos pendiente Por ahí la inauguración De una techumbre En la Escuela Vasco De Quiroga En Paredones Están otras pendientes Para el 12 de julio Que es la inauguración De un drenaje Que por ahí se pidió En Los Ayala En el Jardín de Niños Luis Pasteur Que también lo vamos a Ir a hacer Ese evento De inauguración Está por ahí También la techumbre Y parte de una barda En la Escuela Primaria José Fortís De Domínguez Y en el Jardín de Niños Emiliano Zapata En Zaragoza Justamente vamos a llegar En el momento También de su clausura Y yo creo que va a ser Muy motivante Para la comunidad Y sobre todo Para los pequeños Que realmente Vean que hay presencia Que el presidente Está interesado Y que esta administración Está al pendiente En todo lo que son Actividades relacionadas Con la educación El día de hoy Geólogos De la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Acudieron al Geyser de Ixtlán En donde realizaron Diversos estudios Relacionados Con la geotermia Suelo Y la temperatura Del agua El presidente Municipal Ángel Rafael Macías Mora Agradeció A los geólogos Noemi Trujillo Hernández María Félix Caetán Ramírez Y Alejandro Guevara Por su puntual Atención Al tema Del Geyser Con el objetivo De implementar Alternativas Que faciliten El pago De sus acreditados El sistema Integral De financiamiento Para el desarrollo De Michoacán Si Financia Si Financia Estrecha Vínculos De trabajo Con organismos Federales Para ello El director General De Si Financia Gustavo Meléndez Arreola Sostuvo Una reunión De trabajo Con el gerente Estatal De Telecomunicaciones De México Telecom Eduardo Antonio Sánchez De Las Matas Guerrero En dicha reunión Se planteó La firma De un convenio De colaboración Que permita Apoyar A los acreditados De las localidades Del estado Que no tienen Acceso Cercano A la banca Comercial O algún Otro medio Para realizar El pago De sus créditos Y lo puedan Hacer En una De las 73 Sucursales Telegráficas Del interior Del estado Meléndez Arreola Destacó Que con dicho Convenio Si Financia Podrá recibir Los pagos Más rápido Y será De manera Accesible Para los usuarios Permitiendo Les estar Al corriente Sin tener Que generar Gastos Extras Por traslados A los bancos De las cabeceras Municipales Se reúne Titular De la Coordinación General De Comunicación Con periodistas De este municipio Del oriente Para escuchar Sus inquietudes Con el propósito De escuchar Las inquietudes Del gremio Y acordar Acciones Que contribuyan A generar Mejores condiciones Para el desempeño De su labor La Coordinadora General De Comunicación Social Julieta López Bautista Se reunió Con periodistas De este municipio Del oriente Ante quienes Anunció Que Citácuaro Será una De las sedes Regionales Del diplomado En locución Y periodismo Como parte De las reuniones Que López Bautista Lleva a cabo En las diferentes Regiones Del estado Para mantener Un diálogo Directo Y cercano Con los profesionales De la comunicación Destacó Que dicho curso Será impartido Por ponentes De la Asociación Nacional De Locutores De México ACE Y permitirá Contribuir Con la actualización Y profesionalización Del gremio Si bien La capital Del estado Es importante Las demás Regiones También lo son Y tienen Sus propias Particularidades Por eso Estamos aquí Para escucharlos Y trabajar De manera Conjunta Haciendo Sinergia Expresó El gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo Realizó Este jueves Un recorrido Por la obra De modernización Y ampliación Del centro De convenciones Y exposiciones De Morelia Conexpo Misma Que registra Un avance Del 80% En su primera Etapa Que se prevé Sea concluida En el próximo Septiembre Esta fase En la que se invierten 100 millones De pesos Forma parte Del proyecto Integral Que permitirá Ampliar La capacidad De la capital Michoacana De albergar Eventos De carácter Nacional E internacional Y con ello Aumentar Las oportunidades De desarrollo Turístico Y económico De la entidad El mandatario El mandatario estatal Quien se hizo Acompañar Del secretario De comunicaciones Y obras Públicas José Juan Domínguez López Del secretario De finanzas Y administración Carlos Cualquier evento Social De negocios Podrán encontrar En el nuevo Seconexpo Dicha oportunidad Ya que en esta Modernización Significa ampliar Hasta cuatro veces La capacidad Del actual Recinto También este jueves El mandatario Estatal Acudió a las instalaciones Del cuartel Del grupo De operaciones Especiales GOE Perteneciente A la Secretaría De seguridad Pública Donde después De dos años En los que Los elementos Se refugiaron A la interperie Y en condiciones Deplorables Se dignifican Los espacios Para la construcción De dormitorios Varonil Y femenil Sanitarios Y regaderas Comedor Área recreativa Almacén Y gimnasio Con una inversión De 17.8 millones De pesos Obra que estará Lista aproximadamente En dos semanas El gobernador Silvano Aureoles Conejo Lamentó Que por años Las y los agentes Que formaban Este grupo Tuvieran que montar Guardia En instalaciones Poco propicias Ya que no había Dormitorios Todos comían En un comedor Adaptado En un rincón Y no contaban Con servicios Sanitarios Idóneos Por ello Instruyó El construir Un espacio Adecuado Y digno Para quienes Realizan La importante Labor adscrita A la SSP En el entendido De que trabajando En mejores condiciones Pueden rendir mejor Y se sientan Más motivados Ideanoticias Informó Minas moyens Minas moyens Uy�� Minas farkas Minasimetro Minas approach Gracias por ver el video